El AMPA del Vista Alegre lleva denunciando más de tres años el mal estado de la fachada del colegio, como podéis ver en estas imágenes. La única respuesta que han recibido por el concejal de cultura, Pedro Cabrera, es que la partida de ladrillos vino en mal estado, sin darle solución al problema. El AMPA reivindica urgentemente el adecuado mantenimiento del colegio, que es competencia exclusiva del Ayuntamiento de las Torres. Desde Cambiar las Torres recogemos estas reivindicaciones y te pedimos que, si este vídeo te indigna tanto como a nosotros, lo compartas. Buenos días a todos. El motivo de realizar este vídeo explicativo es para que veas el municipio de las Torres de Costillas, el estado en que está el colegio Vista Alegre. El estado en que está el colegio Vista Alegre. El estado en que está el colegio Vista Alegre. Se está realizando este ayuntamiento.